De la mañana del día de hoy vamos a hablar de fútbol femenino con Gustavo Levine que es entrenador también de Villas Unidas, también sacó un libro, bueno ya vamos a hablar de todos esos temas Hola Gustavo, ¿cómo estás? y muchas gracias por estos minutos Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, por supuesto agradecerte a vos también la posibilidad de estar a conocer mi trabajo Bueno Gustavo, ¿en este 2024 vas a seguir como técnico de Villas Unidas? No sé si ya se acordó todo eso, ¿tuviste reunión o seguís tranquilamente con el proyecto? Seguimos adelante con el proyecto, ya vamos a encargar la quinta temporada consecutiva dirigiendo el plantel de Villas Unidas, que estamos en la primera sede de AFA, como vos bien dijiste y bueno, como un club entusiamos, ya hemos hecho las pruebas de jugadoras Siento que el torneo terminó para nosotros a principios de octubre Aprovechamos esos dos meses hasta el fin del año antes de las vacaciones para probar a jugadoras Así que tenemos un plantel bastante completo Por supuesto, utilizaremos el tiempo previo al inicio del torneo para incorporar a alguna otra jugadora pero tenemos una base muy grande, muy importante y de buenas jugadoras Así que estamos entusiasmados con la continuidad del proyecto ¿Y cuál es la reflexión del 2023? ¿Qué balance te dejó deportivamente el año? Mirá, el fútbol femenino tiene una continuidad en algunas cuestiones que son cotidianas y nosotros no fuimos la excepción Hay una baja importante de jugadoras desde el inicio del torneo hasta que termina Y eso hace que tengamos que apelar a recursos que no estaban en los planes Me refiero a jugadoras que terminan jugando en otros puestos o jugadoras que ya no están Entonces eso complica un poquito el panorama Pero bueno, estamos contentos porque hemos logrado mantener la categoría Con rivales tan fuertes como Unión, Rafaela, Arsenal, Tigre, Chacarita, Chicago Que son clubes tradicionales de fútbol Nosotros hemos logrado la categoría por cuarto año consecutivo Es un objetivo cumplido Uno siempre dice que lindo que es Asenday, que lindo que es salir campeón Pero también es lindo mantener la categoría y darle continuidad a un proyecto Porque todas las categorías juveniles del fútbol femenino del club Pueden ver reflejado en las jugadoras de primera Otro año más su participación de Rafa Y creo que eso es importante también Siempre uno busca salir campeón Pero no siempre es un objetivo real Entonces utilizando un criterio de realidad Que Villas Unidas permanezca en la categoría primera C de AFA Luego de cuatro temporadas consecutivas es un logro Así que estamos contentos por lo hecho en el 2023 ¿Qué te pareció los equipos que ascendieron de la C a la B? ¿Qué balance también podés hacer un poco de eso? Porque vos siempre ves mucho fútbol femenino Además de estar trabajando ahí en Villas Unidas, ¿no? Sí, sí, además fuimos rival directo esta vez de Unión Que fue el equipo que ascendió en primera vez Que fue el primer ascenso Jugamos tanto en nuestra cancha como en el estadio de ellas Conozco muy bien el trabajo que Federico hace en Arsenal Lo mismo con Juan Guaveque en Atlético en Rafaela Lo mismo con Marcelo en Aldocibi Y son todos clubes que han estado ahí en las últimas instancias, ¿no? Pero creo que hay un mérito de esos clubes No es casual, Pedro, que en los últimos años Empezando con Belgrano de Córdoba Los equipos que provienen de distintas provincias De distintas ciudades alejadas de Buenos Aires Sean aquellos que han ascendido, ¿no? Estamos hablando de Belgrano, de Talleres, de Newell, de San Luis Ahora de Unión y de Rafaela Creo que marcan una diferencia importante en cuanto a la infraestructura Y, bueno, va siendo como una tendencia, ¿no? Esta idea de AFA de federalizar el fútbol Bueno, creo que está cumpliéndose con creces No hay por qué sentir que los clubes de Buenos Aires Que no presentan esa infraestructura se ven relegados Porque siempre hay que apuntar hacia arriba, ¿no? Y, bueno, entonces era cuestión de mejorar Las infraestructuras generales del fútbol femenino Y un poco, escribiste un libro de fútbol femenino Y está un poco recorriendo todo el país y vecinos Y países cercanos Contás un poco lo del libro La idea, llevarlo a un libro Y un poco está recorriendo diferentes puntos del país el libro, ¿no? Sí, por suerte el libro recorre casi toda la Argentina Todos los países de Sudamérica Ha llegado a Centroamérica Ha llegado a Europa también Ha llegado a Oman, en el mundo árabe Hay muchas personas que están trabajando en el fútbol femenino Y que se interesan por leer algo Es un material que no... Es la única publicación que hay sobre entrenamiento del fútbol femenino El libro concretamente se llama El fútbol femenino Método de entrenamiento específico de realidad cotidiana Justamente porque asocio estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? De lo que pasa en el día a día con el fútbol femenino Y cómo adecuarnos para optimizar los entrenamientos, ¿no? Porque es un error muy grande copiar y pegar Lo que acontece con el fútbol masculino Para poder llevarlo y plasmarlo con planteles de fútbol femenino Esto surge como una idea para Contenidos de una materia de fútbol femenino En las escuelas de entrenadores y entrenadoras Pero al no haber tenido eco dije Bueno, amplio esto que me puse a escribir sobre un método específico Busco los paralelos, los ejemplos que hay en el día a día Y con todo eso terminé confeccionando un libro Y escribí un libro que para mí está bueno Desde mi orgullo y desde mi ego Que sea el único que hay en Latinoamérica Por lo menos escrito sobre un método Pero por otro lado me preocupa que no haya más literatura, ¿no? Porque vos recorres toda la feria del libro Y ahí en la rural, la feria principal de nuestro país La que más público convoca, la que más ejemplares tiene Y no hay libros que hablen de fútbol femenino Sobre un método de entrenamiento Y si queremos mejorar los espectáculos Si queremos que el público vaya a las canchas Tenemos que entrenar mejor y tenemos que entrenar adecuadamente Y creo que nos falta muchísimo Por lo menos por este lado del mundo En cuanto a un método de entrenamiento específico Así que, bueno, a mí me pone muy contento Recorrer distintas ciudades, distintos países Distintas provincias de Argentina Y encontrarme con realidades que parecidas muy distintas Sin embargo, hay muchos denominadores comunes En cuanto a la problemática Que tiene como protagonista el fútbol femenino Y a la jugadora Y por supuesto que las entrenamos Y a aquellas personas que están en la dirigencia Así que es un libro que me está dando muchas satisfacciones Y creo que viene a poner No digo una piedra fundamental Sino un poquito de luz Para por lo menos tener un punto de inicio Desde el cual comenzar a transitar El camino del entrenamiento del fútbol femenino A nivel de asistencia en la cancha ¿Sentir que eso está creciendo un poquito más? ¿O no que va el público? Sí, creo que la difusión que tiene el fútbol de primera A En Argentina El de AFA, esto de la televisación Que lamentablemente bajó un poquito Porque en el 2022 Se transmitía la totalidad de los partidos No obstante, hay continuidad Y creo que ustedes, los medios de difusión Que se dedican Que dedican muchos minutos Mucho tiempo De sus programas De sus líneas A describir lo que pasa en el fútbol femenino También es fundamental Para que el público esté acercándose De todos modos Entiendo que falta bastante En lo que es la mejora del espectáculo El fútbol es un espectáculo, Pedro Y como todo espectáculo Va a estar al público Si el espectáculo es bueno Por lo tanto, hay que apuntar A que el fútbol femenino Cada vez sea mejor Sea más vistoso Y no solamente por tener mejores camisetas Sino por el que Las jugadoras Si quieren las entrenamos Nos desempeñemos mejor cada día La Copa Federal Que juegan equipos de primera Con los campeones de la Liga ¿Para vos que eso es algo importante Para potenciar el fútbol femenino? Sí, sería más importante Si tuviese un sesgo Más parecido a la Copa Argentina De fútbol masculino Digo, ¿no? Por esto de Tener clubes de distintas categorías De AFA Compiten con clubes De distintos torneos federales ¿No? Me parece a mí que lo que le está faltando A la Copa Federal Es la participación de los equipos Del ascenso de AFA Me parece que debería haber Una ampliación Que era un proyecto que estaba Al principio Pero bueno Se reduce solamente La participación de los Ocho mejores clubes Clasificados Hasta cierta fecha Del torneo de AFA De primera Desde ya Que es un Un motivo muy importante Para entrenar Y para ver hacia adelante Para todos los clubes ¿No? Todavía le dan más importancia A los clubes de las provincias Que los clubes de aquí Que a veces presentan Un equipo alternativo Cuando van a jugar Por lo menos En las primeras instancias Quizás no así Si juegan en la final Pero en octavo de final En cuartos Suelen A veces subestimar A los rivales Y se encuentran Con grandes sorpresas Creo que hay que ampliar La Copa Federal Para que tenga más llegada A equipos De AFA Y de las provincias ¿Y qué impresión Te dejó La Selección Argentina En el Mundial? Mirá Me dejó Un Un sabor Un poco Amargo En cuanto a que Creo que la propuesta Debió ser un poco más Audaz ¿No? El ejemplo más claro Es el partido Que nos toca perder Con Suecia Cuando debíamos salir A ganar Sí o sí Que era el único resultado Que nos servía Para clasificar Y Suecia presentó Al haber estado Clasificada Nueve cambios Nueve suplentes Y Argentina No salió A buscar el partido Queriendo ganar ¿No? Por lo menos No demostró eso En la cancha Yo Tuve la oportunidad De intercambiar mensajes Con Germán Portanova Con el técnico De la selección A quien le di Mi 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 Parecer ¿No? Como profesional Como colega Para Para intentar hacer Un aporte A algunas cuestiones Que desde afuera Se vio Como que Faltó Un poco más De agresividad Deportiva Desde el sentido De El Intento De De Ceballos Un resultado Que fuese positivo Creo que faltó Un poquito más En el desarrollo De cada uno De los De los partidos No nos olvidemos Que Nos tocó jugar Contra Sudáfrica Que venía Por lo menos Veinte puestos Por detrás En el ranking FIFA Y terminamos Empatando De Faltando diez minutos ¿No? Y vamos Perdiendo dos a cero Entonces creo que Faltó un poquito más De audacia Pero bueno Es una cuestión De analizar Por el cuerpo Técnico Que sin duda Tiene un gran Profesionalismo Y cambiará Algunas cuestiones Y el campeón Que fue España Nos sorprende Por lo que es El fútbol femenino En ese país ¿Es un poco así O no? Y España Se ha sumado A la potencia Pedro España viene Trabajando Desde hace Mucho tiempo Con Una Una liga Superior Que convoca Excelentes jugadoras Que convoca Mucho público Que tiene Sponsors Que bancan La cuestión Económica Lo mismo pasa Con la liga Iberdrola Que es La segunda La tercera La cuarta Categoría Hay una infraestructura Mucho mejor Cualquier club De segunda O tercera Categoría En España Tiene una Dedicación Muy grande Hacia el fútbol Femenino Entonces Eso Redunda Luego En resultados ¿No? Bueno Creo Que España Ha Logrado Llegar A un A un Nivel De Elite Del cual Me da la sensación Que va A tardar Muchos años En Bajarse De esa Elite Creo que Que Se sumó A la Elite De Estados Unidos De Suecia De Inglaterra Bueno Ahí está España Creo que Veneció Lo que Lo que Obtuvo Lamento Después Todo lo que hubo Alrededor En el momento De la premiación Y todo lo que Algunos dicen Que Se empañó El triunfo De la selección Por lo que Ha hecho El presidente Con Con la jugadora En la entidad Pero yo creo que Nada de eso Empaña Un triunfo Deportivo Como mucho Puede haber tenido Más Este Reflejo En En los medios Pero ya sabemos Que hay prensa amarilla Que Se corre del lado De lo deportivo Para vender Algún diario más Igual Lo que pasó Con el presidente De España De la federación No es habitual Que pase estas cosas En el fútbol femenino Pero bueno De los medios Nacionales Un poco Se tomó Esa repercusión Por ese mal lugar Y en vez De que crezca Que fue Una buena final Es gravísimo Lo que Lo que Lo que pasó Y por supuesto Merece la atención No solo de la prensa Sino también De la justicia deportiva Y hasta de la justicia civil También Ahora No debe eso Superponerse Y ser superlativa En la difusión De eso Con respecto A la difusión Del mérito deportivo De las jugadoras De la selección De España Creo que Creo que Se hubo Se generó Un desequilibrio Entre la La cantidad Y la calidad De la información Que dio más Para el Para el lado De La La mala acción Del presidente De De La federación Que De la buena acción De la jugadora Saliendo campeones Y también Ahí en Villas Unidas Incentivan Que las chicas También Hagan el curso De Entrenadoras O Algunas de las chicas Lo hicieron Un poco También El club Apoya eso Un poco También Vos Gustavo Te gusta que también Se capaciten Porque además De jugar al fútbol También Se puede hacer Otras cuestiones ¿O no? Bueno El fútbol Es una instancia De formación ¿No? Como todo el deporte Y el fútbol Tiene ese plus De ser tan Atractivo Popularmente Es Es cultural En Argentina O al fútbol Dedicarse a algo Dentro del Fútbol Por otro lado Cuanto más Inteligente O cuanto más Desarrollo Su inteligencia Una persona En un deporte Mejor deportista Será Así que Motivar a las jugadoras A que continúen Formándose Es una De las Que tenemos En Villas Unidas Yo particularmente Como entrenador Siempre apunto A eso también Facilita Esto de Poder estudiar Para entrenadoras El hecho De que el club Tiene una estrecha Relación Con la escuela De entrenadores César Luis Benotti Que es una De las partes Fundantes Del club Entonces Se le pueden Otorgar becas De estudio A las jugadoras Para que puedan Continuar Su carrera De fútbol Como entrenadoras Tenemos ya Tres entrenadoras Que están Teniendo Distintas licencias Licencias Que son Las que se otorgan Al estudiar La licencia CB Que es la primera Que se otorga Cuando comenzas a estudiar Para que te habilita Para trabajar En el área Infanto-juvenil La licencia A Que ya es Juveniles mayores Y Una primera división Y después La licencia Pro Que es la que te habilita Para dirigir Fútbol profesional Y a nivel De selección También Bueno Tenemos Jugadoras Que están En diferentes Etapas De su carrera Ya hay tres De ellas Que están Con el título Habilitante Así que No se enorgullece Como organización Deportiva Tener Deportistas Que ya estén Estudiando Para transformarse Nuevo en entrenadoras Y también Y también Eso es bueno Porque cuando Tengan Carretías De fútbol Ya tienen El curso Y todo Y también Ya pueden Trabajar De esa parte Así que Por muchos Lados También es Muy positivo Eso Sí Y además Mientras cursan Están haciendo Sus prácticas En el club También Por lo tanto Nosotros Ya estamos Observando Su desempeño Profesional Y ya empiezan A meterse En el corazón Del club Que es una cancha Una pelota Los chicos O las chicas Jugando Y ya empiezan A sentirse Entrenadoras También Así que Mientras Terminan De ser jugadoras O mientras Son jugadoras Ya están Vivenciando Lo que es La entrenadora Así que Sí, sí Por supuesto Que es No hay No hay No hay Un punto negativo En eso Así que Y está bueno Porque el club A futuro Va a poder contar Con futbolistas Que se hayan formado En el seno Del club Que conocen El funcionamiento Del club La esencia La mística Siempre es importante Eso ¿Estuviste cerca De dirigir La selección De Chile? Sí, sí Fue una Una posibilidad Que se abrió En su momento Antes que Se definan Por Luis Mena Que es Luis Mena Que es el actual Entrenador Sí, yo pude Acceder a presentar Todos mis Antecedentes Es siempre Un anhelo Un objetivo De un entrenador Poder crecer Profesionalmente ¿No? Así que sí Estuve Ahí Entre las Las personas Que fueron evaluadas Como para poder Acceder a ese cargo Finalmente El dirigido Era Luis Mena Que venía De salir campeón Con el Colo Colo Que había sido Su primera experiencia En fútbol femenino Pero bueno Luis ha sido Jugador Allí en Chile Tiene una carrera Es local Y bueno Y ha sido Cierta ventaja Para la ciudad Pero para mí Ha sido Algo muy Muy este Beneficioso En lo personal ¿No? Poder entrevistarme Con personas De una federación Presentar un Un proyecto Analizar la situación De una selección Que no es La del país propio Es todo un ejercicio Interesante Pedro Porque te va nutriendo Profesionalmente De otras acciones Que no son Las habituales Para un entrenador De un club En Chile ¿Cómo se puede decir Que este fútbol femenino Está un poquito Más avanzado Que Argentina Estamos en el mismo nivel? Hay un nivel Muy Muy similar Con un Colo-Colo Que por lo general Es este Quien Lidera Las acciones Deportivamente Universidad De Chile Que también Acompaña un poco Eso Son los clubes Que habitualmente Clasifican A la Copa Libertadores Chile tiene una ventaja Con respecto a Argentina Porque A nivel clubes Cuenta con dos plazas Para la Copa Libertadores Entonces Eso facilita Que haya El doble De cupos Argentina Tiene un solo cupo Para participar De la Copa Libertadores Entonces Es el equipo campeón El que participa En el caso De Chile Se amplía esta posibilidad Al campeón Y al subcampeón O la forma Que ellos quieran Hacer Para que clasifique Un segundo equipo A nivel selección Había sacado Un poquito De ventaja Chile Con respecto a Argentina Estuvo en los Juegos Olímpicos De la mano De José Letelier Tiene Tiene en Tian Enderer Christian Enderer La arquera Que está en el Lyon Nada Que ha sido Dominada La mejor arquera Del mundo En el 2022 Tiene buen Buen plantel Varias jugadoras En el extranjero Yo diría que estamos En Una Una condición Similar También en cuanto A la semi profesionalización Del fútbol Está Está parejo Con la Argentina Chile Y en Sudamérica El mejor país Que maneja El femenino A nivel de competitividad Es Brasil Mirá Yo Nada Me di Me di el gusto De ir a recorrer Un poquito Brasil Un poco Para vacacionar Porque siempre Brasil Tienta en ese sentido Pero aproveché El tiempo también Y fui con ese objetivo De analizar un poquito Por qué tanta diferencia Entre el fútbol Femenino de Brasil Y el resto De los países Sudamericanos Y La gran diferencia Que yo noté allá Pedro Es la cantidad De futbolistas mujeres ¿No? O recorrer las playas De Río de Janeiro Y Están jugando Al fútbol De hombres y mujeres Acá En las playas No soles ver eso Ahí Hay mucho Mucha cantidad Muchas escuelas Mixtas De fútbol Entonces claro Vos tenés en San Pablo Solo en el estado O en la ciudad Mejor dicho De San Pablo Tenés casi tantos habitantes Como hay en Argentina Entonces la gran cantidad Permite que Junto con la extensión geográfica Que tiene Brasil Haya muchas jugadoras Y creo que ahí es donde sacan ventaja Después a nivel organizativo Tienen también Dos categorías fuertes De fútbol femenino Como hay en la mayoría De los países Creo que sacan La ventaja En la cantidad Y por supuesto La calidad Sabemos que Brasil siempre es Un centro De genética Fútbolera Pero como también Lo es Argentina Como también lo es Uruguay Colombia Pero creo que La cantidad De habitantes Que Brasil tiene Con respecto A los otros países Es lo que Define la diferencia Gustavo Te agradezco Por estos Por estos minutos Para poder hablar Sobre un poco De fútbol femenino Del club que está trabajando Hace cinco años Villa Unía Y un poco en general De fútbol femenino Así que te agradezco Este tiempo Seguramente vamos a seguir En contacto Para seguir difundiendo El fútbol femenino Y bueno Que de tu visión También nos puedas dar Tu opinión Así que muchas gracias Por el tiempo brindado Bueno Pedro Al fin pudimos encontrarnos La verdad que para mí Es un gusto Sigo siempre En tus redes Tu trabajo Y sé que estás siempre Dedicándote Y preocupándote Por ser mejor profesional Cada día Así que Te felicito por eso Y te agradezco este tiempo Un abrazo Y a disposición